¿Verdad, chicos? Nuestro segundo circuito ahí en... ¿Cómo se llama esto? Ahí en... ¿Cómo se le llama esto, chicos? Ahí en TinkerCAD, ¿verdad? Hemos terminado ya nuestro segundo circuito, pero... Vamos a ver cómo está el asunto. Ok. Voy a parar un ratito esto, chicos. Entonces, vamos a tener nuestro tercer circuito. ¿Verdad, chicos? Vamos a ponerlo acá. Y pues ya vamos a ir subiendo de nivel, ¿verdad? Los primeros dos eran bastante sencillos. Este tercero, pues ya un poquito más complicado. Vamos a tener acá nuestras... Nuestra fuente de poder, ¿verdad? Ya podríamos agregársela, pero... Pero bueno, vamos a ver. Uy, ahí se me ha puesto mucho. Ok. Ahí estamos. Este tiene cuatro. Los otros tenían tres, ¿verdad, chicos? Entonces, vamos a tener acá nuestro circuito. Igual, le vuelvo a insistir que no tiene importancia quién sea la resistencia uno, quién sea la resistencia dos, quién sea la resistencia tres, y así sucesivamente. La importante acá es que... Pues el circuito esté bien armado, ¿verdad, chicos? Ok. Entonces, copien este y lo vamos a analizar, ¿sí? Me dicen cuando ya lo tengan copiado. Ok. Vamos a aprovechar. dígame ¿cómo? ya copié el circuito excelente ok bueno entonces continuamos chicos vamos a ver analicemos lo primero antes de irlo a armar ¿verdad? pues aquí ya hay cuatro resistencias y hay que solamente hay que tener cuidado miren acá pues se parece mucho a los otros ¿verdad? siempre tiene este inicio de acá aquí en este está unido la resistencia 1 con con el ¿cómo se llama esto? con el positivo con el positivo de acá de 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 la fuente ¿verdad? entonces aquí está colocado el positivo de la fuente el negativo y como ustedes pueden ver pues la resistencia la resistencia 1 de acá se está conectando con el positivo de acá ¿verdad chicos? entonces pues acá solo están unidas dos cositas ¿verdad? si ustedes se dan cuenta estas líneas miren esta línea esta línea de acá abajo y esta línea de acá pues que viene de la resistencia se están uniendo en este puntito de acá entonces eso quiere decir que esos tres dispositivos se están uniendo acá en este punto entonces se está uniendo la pata 2 de la resistencia 1 la pata 1 de la resistencia 3 y la pata 1 de la resistencia 2 ¿verdad? y vean acá aquí como ya tenemos 4 pues vamos a tener otro punto miren acá se está uniendo también la resistencia 4 también se está uniendo con la resistencia 3 ¿sí? miren que hay otro puntito y por supuesto miren acá ¿verdad? en este de acá pues se está uniendo el negativo ¿verdad? junto con estas dos resistencias que en este caso sería la resistencia 2 miren la resistencia 2 y la resistencia 4 ¿profe? y la resistencia 3 miren la resistencia 3 no la resistencia 3 se está uniendo acá con estas dos y se está uniendo acá con esta R4 pero resistencia 2 que está aquí y resistencia 4 que está acá ambas se están uniendo con el negativo de la fuente ¿ok? y entonces ¿profe? ¿y es necesario analizarlo así como usted lo hace todas las veces? no es solo para que ustedes vayan viendo y vayan y vayan ustedes viendo como es que se van colocando las las uniones al final de cuentas no es esto lo que importa sino lo que importa es ¿cómo se llama esto? lo que importa es como está armado este análisis es solo para que ustedes vayan viendo ¿estamos? ok ahora sí entonces ¿cómo se llama esto? entonces ya nos podemos ir a TinkerCard vale chicos voy a parar acá y nos vamos a ir a TinkerCard para poder ¿cómo se llama esto? para poder realizar ¿puedo? ¿profe? ¿días? ¿días profe? perdón por entrar pero se cae algunos servidores sí bueno ahí de todos modos está grabada la clase así que puede puede verla desde el inicio cuando ya esté que da el enlace lo que sí necesito es ¿cómo? no 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 puedo entrar acá no se recuerda que está todo chiquito está todo grandoto ¿están todos qué? o sea que está mi teléfono es pequeño y o sea todo ahí está está así súper grande y no puedo pochar nada va a tener que aprender mi hijo porque usted me dice que solo el teléfono tiene y media vez no hayan comprado sus dispositivos no podemos pasarnos a no podemos pasarnos al protocolo real yo solo conseguí prenderme ok ¿sí? 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 ese es el protocolo ajá pero está bien este ¿verdad? pues es usted mi hijo ese es de cuatro galletas yo pedí mínimo de dos ya si usted quiso comprar el de cuatro es cosa suya sí pero está bien ¿y las resistencias? quizás no sé cuánto potencial ¿cómo? es que ahorita no importa bueno yo les di yo les di les di ¿cómo se llama esto? los materiales que íbamos a usar o sea las resistencias pero realmente ahorita no tiene importancia o sea si hubiera comprado una sus cinco o seis resistencias no hubiera importado ni siquiera el valor porque al final de cuentas ahorita todavía no estamos viendo valores sino estamos viendo cómo se arma en protoboard que es lo más importante ¿estamos? uy muy bien entonces usted sí tiene resistencias al final no no porque dije es que como dejé el listado aquí en la casa y como donde venden estas cositas o sea todo esto es hasta nos queda lejos porque nosotros somos yo soy de San Vicente y ahorita va a estar va a estar feo porque no va a poder ir a comprar nada todo está cerrado hoy vamos hoy vamos a ir en la tarde por eso pero no puede entrar Shell amigos está bloqueado todo sí no hay bloqueos ves ah pero igual lo puedo dijeron que lo podía pedir y me lo mandarían por Cargo Express lo mismo amigo Cargo Express no va a poder entrar hasta donde usted está o sea el problema es que ahorita muchas de las entradas a Shell están cerradas y no es que todas en protobor verdad ya lo armé ya lo armó ah bueno eso está bueno ok entonces vamos a venir acá vamos a buscar vamos a buscar Tinker vamos a a ver ah ya no me acuerdo así perdón 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 chicos ok vamos a seguir modificando el mismo vamos a mover para acá ok voy a dibujar el circuito por acá verdad chicos para tenerlo ahí vamos a tenerlo así acá teníamos este teníamos este teníamos este y teníamos este ok verdad así estaba sin importar qué resistencia era verdad voy a agarrar este de acá vamos a agarrar este de acá vamos a agarrar este de acá y vamos a jalar otro porque son cuatro ahí estamos cuatro y voy a eliminar este cablecito de acá porque no me va a servir verdad ok y entonces ya tenemos ahí nuestras cuatro resistencias vamos a ir viendo cómo la vamos colocando ok entonces pues la primera ya sabemos verdad chicos ya habíamos hecho el primer análisis entonces acá en esta unión pues está la resistencia con la parte positiva de la fuente entonces yo puedo venir y tomar esa resistencia y ponerlo en cualquier positivo verdad chicos recordemos que si ustedes quieren empiezan desde aquí abajo o desde acá para cualquier lado la cosa está de que lo pongan bien miren entonces ya estoy uniendo esta resistencia con el positivo de la fuente entonces tenemos acá positivo ok ahora vamos a venir al siguiente de acá al siguiente de acá que es este agujero de acá verdad chicos están unidas también las demás resistencias miren esta unida esta y esta unida esta verdad como la vayamos a colocar pues no tiene importancia ustedes ustedes deciden verdad ok entonces recordemos por favor que hay varias formas de colocarse verdad chicos la cosa está que esté que esté bien armado no importa miren hoy lo voy a hacer un poquito diferente entonces esta resistencia la voy a poner como por acá miren y profe pero porque la puso hasta aquí abajo no están unidos bien recordemos que esto como está de forma vertical tiene continuidad y esta parte de aquí ya no profe pero como si la parte de aquí abajo tiene que ir al negativo sí pero todavía todavía no todavía podemos ir jugando y ponerle cablecito ahí aunque ustedes en el trato ya no necesitan ponerle ese cable porque las patas de las resistencias pues si llegan hasta ahí ¿verdad chicos? o sea a mí porque no llegan aquí en el circuito pero realmente esta patita podría llegar hasta acá ¿verdad? pero no tiene importancia ¿ok? va ya uní estas dos ¿verdad? ya uní esta resistencia de acá ya la puse acá y ya puse esta patita de acá en esta de acá ¿qué me hace falta en este mismo punto? conectar esta resistencia con esta de acá entonces igual yo la voy a colocar ¿verdad chicos? son tres uniones ahí ¿verdad? entonces voy a agarrar la resistencia y la voy a poner en este agujero ¿sí? profe pero ¿por qué ahí? igual pude haberlo puesto acá igual pude haberlo puesto en el de acá no importa la cosa está que en estos cinco agujeros pues ustedes tienen para unir cinco dispositivos y aquí ya hice la unión de estas tres miren uno dos y tres ¿sí? ok bueno entonces ya uní estas tres ahora me faltaría esta cuarta miren esta cuarta donde está conectada pues ya vimos de que acá acá esta de acá esta resistencia que acabo de colocar no solo está conectada acá sino que en esta parte de acá también está conectada con la otra resistencia con esta de acá miren entonces acá donde la puse tengo que conectar esta otra resistencia que yo coloque aquí ¿cómo la voy a conectar? pues realmente como como yo quiera ¿verdad? no no tiene ninguna importancia media vez esté bien armadito ok entonces vamos a venir acá le voy a dar vuelta así para que quede así como está en el dibujo miren muy parecida al dibujo la voy a colocar acá miren voy a colocar acá y entonces ya uní esta con esta profe también pude haberla puesto aquí miren y una vez directamente al negativo porque esta miren esta de acá ya sabemos que va hasta el negativo igual que pasa con esta profe ¿qué voy a hacer con esta? pues como ustedes quieran le ponen un cablecito aquí ¿verdad? en esta de acá le tengo que poner un cablecito pero es porque las patitas de acá no llegan pero en la vida real les vuelvo a insistir si llegan si llegan hasta aquí al negativo seguramente lo que puede es que acá es un programa ¿verdad chicos? no se puede pero como les digo ustedes deciden profe ¿por qué no hizo lo mismo acá? o sea bien pudo haber usted venido y colocado esta acá si pude haberlo hecho pero para que no se viera feo ¿verdad? igual lo mismo pasa con este y una vez puedo tirarlo de acá al negativo acuérdense que este negativo de acá y solo venir y como esta de acá también también se va al negativo miren solo le pongo un cablecito de acá al negativo y ahí estaría miren eso es si ustedes quieren si no pues como yo lo había hecho bajar este acá también pero lo que tendría que hacer pues es muy fácil también tendría que venir yo y también tendría que ponerle un cable de acá para el negativo no hay ningún problema y ahí estaríamos conectados nuestro circuito miren da exactamente lo mismo como ustedes de todos modos que esté conectado al negativo de arriba o al negativo de abajo me da lo mismo porque todos los negativos están están conectados ¿sí? ok pregunto chicos alguna duda ¿cómo? no ok yo creo que ya Franklin ya lo tiene en protoboard ¿puede enseñármelo en protoboard Franklin? un ratito su cámara y enseñármelo ahorita se lo muestro profe vamos a ver este de acá para acá este de acá para acá al negativo espérame 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 vamos a ver esto va al positivo esto va al negativo esto de acá va al negativo ahí está bien Franklin déjamelo ahí un ratito déjamelo ahí un ratito déjamelo ahí un ratito solo quiero que los muchachos vean aquí chicos aquí ya es en en ¿cómo se llama esto? ya es en tiempo real solo quiero vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver que no no me deja esto permítanme permítanme vamos a ver creo que no puedo rayar en su pantalla vamos a ver vamos a ver no me deja no puede ser que no pueda rayar desde acá tengo que poder vamos a ver déjeme ver no me vaya a borrar ahí vamos a ver ahí les estoy compartiendo ahí les compartí mi pantalla ¿verdad? no ahí está perdón Franklin vamos a ver no lo déjenme ver vamos a ver no a ver ok ok pero vean la pantalla de Franklin vamos a ver vamos a ver vamos a ver ok ok ¿todos ven la pantalla de Franklin chicos? sí sí profe sí profe ok ok si se ve la pantalla de Franklin miren ahí está creo que ya la hice un poquito más grande la primera resistencia sin importar sin importar el color que tenga miren él la puso al rojo ¿sí? él la puso al rojo y después la tiró a otro punto miren ni siquiera la puso recto sino la puso así como que diagonal ¿verdad? de ahí las otras dos resistencias miren una de ellas la puso en un agujero de arriba y la tiró al negro al otro lado miren y ahora la otra la tomó ahí de uno de esos mismos agujeros cinco agujeros y la tiró a otro lado miren ahí está la unión de esas tres resistencias y la última que ven ustedes ahí la última que ven la unió en otro agujero con esa misma resistencia y la tiró al negativo miren entonces ahí está otra forma de armarlo solo que lo armó boca arriba ¿verdad? yo lo hice un poquito más para abajo pero si está bien armado o sea tiene la unión de esas tres resistencias y las otras dos resistencias pues están unidas al negativo ¿ven? entonces ahí está bien armado solo Franklin no alcanzo a ver porque creo que su imagen no es muy buena solo recuerde que nunca nunca se meten dos resistencias en un mismo agujero aunque quepan ¿sí? ¿estamos con eso? ¿Rufe no están metidas en un mismo agujero? las últimas dos es que no alcanzo a ver bien bien por eso le di las últimas dos las que están más a la derecha ah no no están metidas ahí ya vi ya vi que no ok esas últimas dos no están metidas ahí ¿oyó? ahí estamos perfecto no lo que pasa es que yo se los repito ¿verdad? yo se los repito chicos porque suele pasar suele pasar que cuando uno empieza a armar circuitos pues lo que hace es que pone como caben pone dos resistencias en un mismo agujero no es que no vaya a funcionar funciona de hecho pero no debe de hacerse o sea no 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 hay que hacer entonces nunca vayan a meter dos patitas en un mismo agujero ¿estamos? aunque aunque quepa y aunque funcione no se hace ¿estamos? ok vamos a cerrar aquí este link chicos y vamos como nos toca otro detallero ¿verdad? entonces cierro acá y nos volvemos a volvemos a ingresar ¿estamos? bueno brofe ahorita nos volvemos a comentar ok hey hey